Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Carlita? ¿Edwin? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Lo felicito porque los demás de estar viendo el partido Buenas noches Buenas noches Ya va a empezar Gracias Bueno, vamos a dar unos minuticos Gracias 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 Bueno, por respecto a los puntuales Y a los que no se pusieron a ver el partido Voy a dar un punto a cada uno Eso se hacía antes en la universidad Bueno, vamos a comenzar la clase Les prometo que voy a tratar de ser A tardarme lo necesario, no pasarme Para que puedan ir a ver siquiera el segundo tiempo Ya miran mi pantalla Sí Ok Sí Perfecto Gracias Ahora también va ¿Se mira? Sí Va, perfecto, gracias Bueno, vamos a hablar siempre en el tema del GoToMarket Y de las diferentes estrategias de GoToMarket Vamos a hablar de las diferentes estrategias de pricing En el marketing digital Pricing es el proceso de cómo colocar precios Cómo competir En un ambiente de muy competitivo Igual que la redundancia Como es la web Y las redes sociales Y todo lo que tiene que ver con estrategias digitales Entonces, este Vamos a dar algunos tips Creo que les pueden servir a ustedes Y vuelvo a insistir Ya sea como emprendedores Como dueños de negocio O como futuros encargados de marketing En algún lugar ¿Verdad? El tema es bien interesante Y fue publicado en esta revista Harvard de Houston De marketing y ventas Es una revista de artículos científicos Y el autor es Fernando Rivero Es una persona muy conocida en España Y es catedrático universitario también Así que me llamó mucho la atención Los comentarios de él Acerca de las diferentes estrategias Y pues quiero retomarlo Para buscar la forma de De cómo contribuir nosotros académicamente En el tema de De qué podemos aprender Acerca de la web Con tanto cambio Cerca del marketing digital Específicamente Con tanto cambio Y todo lo que está pasando Y cómo está creciendo ese negocio Entonces En la clase anterior Desarrollamos las variables Que hacen posible Que los productos lleven Que lleguen a las manos del consumidor ¿Se acuerdan? Vimos la palabra de plaza Y la palabra La variable de conveniencia Desde el punto de vista De las 4C del marketing digital Pero hoy vamos a hablar de precios Y si hablamos de la sede del marketing digital Del tema de costo Si hablamos de precio Lo que mencionamos Cuando estudiamos el mix de marketing Que la única herramienta Del mix de marketing Que produce ingreso a las empresas Es esta Definitivamente Porque es la que determina Cuál es el valor base Sobre el que voy a hacer mi intercambio Sobre el que voy a intercambiar mis productos Y es una variable Que permite hacer un pulso De mi empresa en el mercado A través de los productos Y cuando digo un pulso Es porque mis productos Entran con un determinado En realidad el precio Es una variable cuantitativa De utilidad Por así decirlo Porque refleja Que tantas las personas Están dispuestos A que mi producto o servicio Les va a ser útil Para satisfacer una necesidad Entonces La variable precio Cuando uno pone un precio Y lo saca al mercado Lo que hace es un pulso Y no sé cuántos han vendido Ya un vehículo Y uno empieza a pulsar Con el tema del precio Y se investiga Por cuánto andan los precios De mi modelo de vehículo Etcétera, etcétera Si lo vemos desde el punto de vista Del costo Como elemento De las 4C Del marketing digital Vimos que el costo Eran todas aquellas acciones Que le ayuden al chopper A diferenciar Entre la compra A través de otros medios O de otras plataformas Incluso O de otras marcas Verso la interacción Que tiene A través de mis medios digitales Entonces Es igual Es un pulso Que estoy generando Y La base Que hicimos Fue Enfocarnos En el análisis De estrategias Para llevar a cabo El producto A nuestros clientes Dentro de estas estrategias Estaba la estrategia Del Coteo Marketing Y nosotros definimos Tres preguntas Que son claves Para Para poder Desarrollar Una estrategia De Go to Market Y la primera pregunta Era ¿Qué? ¿Qué producto Voy a entrar Al mercado? ¿Cuál va a ser Mi propuesta De valor? Ayer hablamos bastante De la propuesta De valor La otra pregunta Era el ¿Quiénes? Es decir ¿A quiénes Me voy a dirigir? ¿Cómo voy a segmentar Ese mercado? ¿Cuál va a ser Ese mercado Meta? ¿Y quién va a ser Mi cliente? Y la otra pregunta Que desarrollamos La pregunta ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer Toda la estructura Que hay alrededor De Llevar ese producto Por fin A ese mercado? Brindando Esa propuesta De valor Personalizada Y diferenciada A nuestros clientes Entonces Cuando vemos Todo esto Nosotros Nos hacemos La siguiente pregunta ¿Cuál Debería de ser Nuestro posicionamiento En el mercado? Y hablamos De que el posicionamiento En realidad Consiste En En Cómo La propuesta De valor Ha permeado En la mente De los Mis clientes De tal suerte De que Las personas Me Me ranquean Por así decirle ¿Cuál es la posición Relativo A otras marcas O otros productos Del mercado A la hora De tomar una decisión De compra? Y ayer Estuvimos hablando De las diferentes Formas de hacer Posicionamiento Y todo lo demás ¿Verdad? Ahora Vamos a hablar Del tema de precios Pero antes de entrar Al tema de precios Yo quiero Que Que Hacemos un poco De historia Y nos recordemos De algunos elementos Que son claves En esto ¿Verdad? En cuanto Al precio Se refiere Y para hablar De precio Tenemos que hablar Necesariamente De los mercados Es decir De la interrelación Que hay Entre Cuando Entre Entre el que Entre el que oferta Y el que demanda Cuando hablamos Cuando comenzamos Nuestro discurso La primera clase Creo que fue Hablamos del concepto De mercado Y dijimos Que es la relación O el encuentro Que tiene El que ofrece Versus el que demanda En un En un lugar Ya sea físico O virtual Entonces Cuando hablamos De precios Tenemos que recordarnos A ese momento Mismo De la transacción Y dentro De eso Vamos a hablar A la evolución De los mercados Para la humanidad En general La primera etapa Podría decirse Del desarrollo De los mercados En la humanidad Se le llama Los mercados Periódicos Se puede decir Que esto Tiene como tiempo Desde el origen De la humanidad Hasta la edad media Si lo vemos Desde un punto De vista Cronológico La característica Principal De estos mercados Es que eran Mercados temporales Es decir No había un lugar Que se llamara Mercado Como lo conocemos Ahora que tenemos Un mercado central Que tenemos El mercado de Santa Tecla Que el mercadito De antiguo Que ahorita De estar lleno Por cierto Con eso del partido Y no andan Comprando verduras Entonces Ese Ese concepto De mercado Que nosotros Hemos conocido No existía El mercado Era temporal Y se daba Generalmente En las ferias De los pueblos Las fiestas patronales O las fiestas religiosas Y donde habían Grandes concentraciones De población De hecho Si ustedes se han dado cuenta Estaban diciendo Por qué razón Es que Las elecciones Son en cierto día Y en cierto momento Para ciertos países Específicas Si hablamos De Estados Unidos Donde las elecciones Son el primero Segundo martes Creo yo De noviembre El primer martes De noviembre Y siempre Tiene que ser martes Pero a qué se debe Esa tradición De hacer los martes Cuando la mayoría De la gente Lo hace domingo Porque martes Era el día De plaza De mercados En Estados Unidos Y se aprovechaba Que la gente Venía A hacer concentraciones Para comprar productos Para que la gente Tomara la decisión De hacer una elección De lo contrario La gente No le interesaba Ir a votar Y caminar A larga distancia Lo mismo ocurre Aquí con los días domingos De verdad Está muy acentuado El hecho De que el domingo Es un día de plaza Perdón En muchos lugares En muchos pueblos Donde los pueblos Vienen de los cantones De los pueblos Más remotos A hacer la compra Para la semana Ahora bien Cuál es el modo De intercambio De establecimiento De precios Durante buena parte De estos mercados La base De la transacción Era el trueque Después se comenzaron A ver las primeras monedas Pero el modo De intercambio Estaba dado Sobre la negociación Es decir No había Un precio fijo Yo llegaba Con una botella De agua Y pedía Un monto Y Y generalmente Había un gran regateo Alrededor de eso Y había un regateo Alrededor de Cuanto le doy Cuanto no Y ese regateo Es que La base del intercambio Era la negociación No existía Un precio único Para los productos Sino que Todo era la suerte Y todo era La ley de oferta Y demanda Del momento Para saber Cuál es el precio En el cual Se establecían Los productos Entonces eso Podríamos decir Que sería La primera etapa Del desarrollo De los mercados Que se fueron Terminando ya Por la edad media Porque al finalizar La edad media Comenzaron los llamados Mercados permanentes Que se dan Que se dan En lo que se Conoce como La edad moderna La edad moderna Se deben llamar Aquella que surge Después de la edad media Y hasta la Hasta la revolución Industrial Va a lo que se deben llamar El famoso renacimiento Allí Ya Existen Comenzaron a existir Los primeros mercados Pero Localizados Para abastecer A una ciudad Específica El enfoque Sobre todo Estaba Sobre la La cobertura Geográfica Es decir Este mercado Ya se sabe Que era para esta ciudad Y la gente Se acercaba A ese lugar Y ya Ya no solamente Era un día de plaza Sino que Habían vendedores Todos los días Igual La modalidad De intercambio Aunque ya había moneda Era la negociación No No existía Un solo precio Para los productos Sino que Así Quizás ustedes No tengan la oportunidad De ir al mercado central Pero la base Es la negociación Y le dicen a uno ¿Cuánto vale esto? Dos dólares Para que ofrezcan Y ese Para que ofrezca Es Que uno comienza A regatear Y ese Ese modo De intercambio Ha sido Hasta cierto punto Bien natural En los mercados Porque Durante mucho tiempo Aquí estamos hablando De siglos De historia ¿Verdad? Entre los mercados Periódicos Y los mercados Permanentes Son siglos De historia Y de costumbre Con el tiempo Aparece Lo que se deben Llamar Como mercados Fragmentados ¿Por qué? Porque aquí Ya viene La revolución Industrial Allá por el 1700 Y algo En Inglaterra La revolución Industrial Es un fenómeno Se dice Que estamos En la siguiente Revolución Digital ¿Verdad? Ahorita Pero es un fenómeno Que no se dio En un año Pues como quien dice Hoy nos inventamos La revolución Industrial Y lo vamos a celebrar No Es un proceso De transición Por eso es que Yo no lo Yo no lo Suscribo A un año Específico Ni siquiera Una década Porque pasaron Años Desde el proceso Que se inventa El que dispara Todo esto Es Son dos cosas En primer lugar La máquina De vapor Que permite La producción En gran escala Pero eso Como que lo dispara Pero antes que nada Ya la Los modelos De producción Ya no eran Solo agrícolas Sino que los artesanos Comenzaron a tener Una fuerza Dentro de Dentro de las ciudades A tal grado Que Acuérdense que En la edad Media Y parte En la moderna El tema Del feudalismo Estaba bien Cimentado Y la base De la economía Feudalista Era la economía ¿Verdad? El señor feudal Tenía su castillo A través del cual Lo protegían Los Vasallos O los Sí, villanos En realidad Que eran los que vivían En las villas Y los vasallos Lo protegían A cambio De que le daba La tierra Y con esas tierras Cultivaban Y una parte Se lo daban Al señor feudal Al dueño Del castillo Que no trabajaba Entonces La revolución industrial Se da Con el marco De que Con el paso Del tiempo Más personas Van necesitando Otros productos Que no sean Necesariamente Los agrícolas ¿Verdad? Productos Para cocinar Herramientas Etcétera Etcétera Dispara esto A una producción En masa La máquina De vapor Porque la máquina De vapor Ya permite La producción En masa Y entonces Se van necesitando Cada vez Más obreros Que vayan Manejando Esas máquinas Por lo tanto Mucha gente Deja el campo Y pasa A una A una economía Eminentemente industrial Inglaterra Fue el foco ¿Verdad? De esto Pero eso Se rápido Se propagó Por todo el mundo ¿Cuál fue La característica Básica En estos mercados? Bueno Que la relación Que existía Productor Comerciante En la cual El mismo productor El que vendía Se corta ¿Verdad? Porque en un inicio Como la base Era Yo produzco ¿Cómo pasa Con muchos emprendedores Ahorita? Yo produzco Y yo vendo Esa es mi relación Soy productor Comerciante Hago las dos cosas Pero Al tener Más cantidad De producto Que vender Y más demanda Y más mercados Que abastecer Pues yo corto Con eso Yo me dedico A producir Y mejor le entrego El producto A otro Le doy una Pequeña ganancia Y esta persona Se encarga De vender Entonces ya El comerciante Ya no es el que produce Sino que hay una división Y una especialización Entre la producción Y la distribución Muchos se dedican A la producción Y otros se dedican A la distribución Igual En este Imagínense cuántos siglos Todavía La base Del intercambio Era la negociación No había Aunque ya se producía En marzo Aunque ya se tenían Los principios De costeo básico Ya comenzaron a salir Principios de contabilidad Para los que son contables Y han elegido Acerca de esto Se han dado cuenta Que todo esto Vino a ser Una revolución Completa En la forma De documentar Incluso Mis ganancias Y mis pérdidas Porque en otros momentos Era yo produjo tanto Me costó tanto Le pongo tanto de margen Y estuvo Era algo bien sencillo Pero esto vino a cambiar Completamente Porque las cantidades Producidas eran Muchos mayores Entonces Aún con todo eso Siempre La base Del intercambio Continuaba siendo La negociación Y ya estamos Llegando A los 1700 1800 Con el paso Del tiempo Se dan lo que se deben Llamar Los famosos Mercados Integrados ¿Qué pasa Con los mercados Integrados? Bueno En realidad Desde la revolución Industrial Hasta la década De los 30 En Estados Unidos Bueno En el mundo Que se da La famosa Crisis La primera Gran depresión De la historia Del capitalismo La negociación Había sido base De los intercambios En los mercados Sin embargo Acá Ya los mercados Ya no están fragmentados Ya no solo son Permanentes Sino que se integran Y las diferentes Formas de distribución Se estabilizan Como instituciones Completas En Estados Unidos Ya el detallista Tiene su tienda Formal ¿Verdad? Ya sea de alimentos O también Incluso de De ropa Con grandes almacenes O de farmacias ¿Verdad? De hecho Allá por el 1932 Surge el primer Supermercado Que todavía existe En Estados Unidos En Indianápolis Creo que surgió Pigo y Ligui Creo que se llama Algo así Por ahí tengo la historia Que surge el primer Sistema de autoservicio Supermercado Que la gente Llega y compraba Ahora la característica A partir de los 30 Como le digo A raíz de esa crisis Pues Aparecen En el mundo entero Los famosos Canales de distribución Y aunque en Estados Unidos Se da una Una relación Rápida Todavía en nuestro país Se da lo que les estoy diciendo Y ocurre una división Entre Un canal de distribución Que se le llama Tradicional Es decir Cuya base De negociación De intercambio Siempre fue la negociación Y un canal moderno Que se le llamó moderno Porque estaba Ya no estaba En una calle En un puesto X Sino que estaba En un local Establecido Con comodidades Un poco mejores Y La 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 innovación De ese canal Es que el modo De intercambio Ya no es una negociación Sino que tiene Un precio Fijo En Estados Unidos Esto impactó También A las A las empresas Que decidieron Incluso Copiarlo Y por eso Se reproduzco más Eh No hay problema Dita Se reproduzco Bien rápido Pero aquí En nuestro país Incluso todavía Hoy se mantiene Ustedes van Al mercado central O a los mercados Municipales Y el modo De intercambio Es la negociación Claro Usted negocia Y puja Por un precio Pero vaya A tratar de negociar A selecto Vendame Tanto de tomate Y no me lo da tanto Lo van a mandar por allá El precio ya está Y con nadie Se negocia Porque ya son Estructuras más Formales Ya usted no habla Con el dueño Con don Paquito Calleja Que ahorita está en el palco Viendo televisión Ya no va a hablar Con él Sino que Está el precio Fijo Y de en todos lados Tiene el mismo precio Lo mismo ocurre Si va a comprar Zapatos al mercado Puede negociar Pero no es lo mismo Que se vaya a meter A dog Y le va a preguntar Al señor Palomo El dueño Y le diga Mire Deme tanto No, no se puede Es un precio Fijo en todo el país Es más El precio Es tan fijo Que impacta Todo el país Parejo Entonces Eso vino A facilitar Incluso Para los mismos Comerciantes Su proceso De intercambio Porque ya Ese desgaste No lo tienen Simplemente Ellos fijan Un precio Y se la juegan Con ese precio En el mercado Mientras que En el canal tradicional Todavía se mantiene Eso Entonces Esto ha sido Normal En dos canales Diferentes Muy complementarios Y fíjense que Vendium Porque hasta El mismo producto En uno lo están negociando Y en otro Van a pagar Lo que quieran ¿Verdad? Porque así es Ustedes quieren Una Unos tomates Al mercado Y lo van a negociar Pero si esos mismos Tomates Lo van a comprar Un súper Ahí no dicen nada Eso es lo que dice Eso que es hoy Se lo compran Entonces La misma El mismo El mismo Chopper Ya está Con la idea De que en un lado Se maneja uno Y otro lado Se maneja Con un precio Y eso ha sido Hasta hoy Pero ¿Qué ocurre Con la pandemia? Yo quiero 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 que nos Adelantemos acá Con la pandemia Y con la llegada Del marketing digital La cosa Cambió Porque ya uno Ya no entra A un establecimiento Físico Solamente Bueno El comercio electrónico El marketing digital Venían antes Mucho antes Estaban ya en el mundo Antes de Antes de todo esto La pandemia Lo que ha hecho La pandemia Específicamente En nuestros países Ha sido acelerarlo Entonces Con la llegada De esto Y a la aceleración Que ha tenido En los últimos Dos años ¿Verdad? Donde Personas De diferentes edades Se metieron a eso Y surgieron Nuevos canales Ya uno Ya uno Puede comprar Por whatsapp Y yo les decía Hace un rato Hace un tiempo El whatsapp Era para Chambrear Pues usted puede Hacer negociaciones Completas A través de Whatsapp Entonces ¿Qué pasó Con la llegada De esto Del marketing digital Y sobre todo El auge Le llamaría yo Del comercio Electrónico Y el marketing digital Entonces Dice que Ha ocurrido Un fenómeno Bien interesante Durante la primera etapa Como lo hemos dicho Durante las tres primeras Etapas De los mercados La base Para el establecimiento De los precios Era una negociación Vendedor Y comprador Negociaban Y estaban empujando A quien se dejaba más En los mercados Integrados Ya de los 30 Para acá Podríamos decir Para Casi en los 2000 La existencia De las dos Modelas de fijación De precios Estaba Tanto en el Moderno Canal Moderno Que son los Se le llama El Canal Moderno Sobre todo En Centroamérica Y Latinoamérica A los mercados Eminentemente Integrados En instituciones Y empresas Y con un local Fijo Ahí los precios Son fijos Y en el canal Tradicional Se mantienen Con precios Negociados ¿Y por qué Le llaman Latinoamérica? Porque eso No lo van a ver En Europa Y en Estados Unidos Allá no hay Más que todo En Estados Unidos En Europa Sí Los famosos Mercados Tradicionales No existen Pues allá Usted La única forma Que tiene que comprar En Estados Unidos Es Le llaman La tienda O en el super Entonces Esa eco Existencia En Latinoamérica Se ha mantenido Sin embargo Como les dije La pandemia Vino a acelerar El tema Del comercio Electrónico ¿Qué pasa Con la llegada Del comercio Electrónico? Yo me desvelé Haciendo esto Espero que les guste Y lástima Que muchos Se fueron a ver El partido No van a ver Este efecto Miren que chivo Me quedó Ese Lo voy a hacer Otra vez ¿Verdad? Prácticamente Se abre Como una ventana En el tiempo Y se abre Una ventana Y retrocedemos A los viejos Modelos De negociación Es decir El precio En el comercio Electrónico Ya no es tan fijo Como lo era En los mercados Empezados Como lo es Todavía Es más Uno puede Ver diferentes Modalidades De precio Y tan dinámicos Que pueden ir Desde un Precio fijo Con un descuento Instantáneo En ciertas horas Hasta La negociación Completa Y el empuje Del El empuje Y el estar ahí Continuamente Negociando ¿Por qué? Porque La base Está en un chopper Que está frente A una pantalla Que tiene Múltiples opciones Y a través Del cual Los algoritmos De los buscadores Ya los vamos a ver Específicamente Están rastreando Continuamente Y a través De aplicaciones Que pueden hacer Comparaciones En cualquier momento Y si los mismos Buscadores Me retroalimentan A mí De que un precio Mío está mucho Más barato Yo puedo jugar Con eso Casi inmediatamente Entonces el precio Se puede hacer Tan dinámico Como el precio Eso le pone Una complejidad Al modelo De fijación De precios Ya no es Tan así Voy a vender Algo Y lo que lo vendí Aquí lo vendí No necesariamente Entonces Yo quiero Que hoy Entremos A esa ventana A través Del marketing Digital Y regresemos Como que estuviéramos Allá En edad media O como que fuéramos Al mercado central Siempre En este mundo Que hoy es digital ¿Verdad? Para poder tener éxito En nuestra estrategia Porque aquí hay dos cosas Y generalmente Por eso vuelvo a insistir Este es un pulso En el mercado Cuando no lanzo Producto Me pueden ocurrir Dos cosas Primero Un buen producto A un precio Demasiado bajo Que esté perdiendo O un mal producto Que lo esté vendiendo Muy caro ¿Verdad? Entonces Yo puedo tener Diferentes Esa Esa relación De 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 enganche Con el mercado Es la que tengo que tener Cuidado En este tipo De mercado ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok Las principales estrategias Entonces Ante este dilema Al sistema Al modelo De estrategias De fijación de precios Se le conoce Como pricing Entonces Las principales estrategias De fijación de precios En el marketing digital Se clasifican Entre grupos Uno es El uso de la tecnología Como base Otro Los precios dinámicos Y el otro Lo que se está En llamar La economía colaborativa Entonces Vamos a tratar Esta noche De 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 dar un vistazo A las características Yo quiero que vayan pensando Yo quiero hacer una pregunta Aquí con ustedes ¿Cuántos de ustedes acá Están tomando este curso Porque son emprendedores? Sinceramente Hay alguno por aquí Por ahí Me acuerdo de No recuerdo su nombre Pero Supongo que está aquí Que tienen un negocio De muebles de madera Alguien más Muebles de metal Perdón ¿Alguien más es emprendedor? Si tal vez le ayudamos A vender Bueno Si no Si no hay más emprendedores Eso significa Que la mayoría Estamos aquí Porque Queremos aprender Estrategia nueva A la hora de aplicarla A nuestro trabajo Supongo que así es Entonces Lo que Lo que vamos a ver acá En este En este Son Ciertos Ciertas estrategias Ya probadas Que lo que buscan es Ayudarnos De En base a esta investigación Que les digo A definir Cuál es la que más nos conviene Eh No Esto no es una O explicarle No está escrito En piedra Estos son cosas Que hacen otros Y otras empresas Estudios Que se han hecho De diferentes modalidades Y aquí Puede haber Mucha creatividad De hecho Se están inventando Cosas nuevas Cada vez Pero La clave De esto Es ver Que si le sirvió A otro Pues yo lo puedo Aplicar Podría ser Eso Entonces Eh Uno Cuando se mete A este mundo Del Del marketing Yo les decía Al inicio A veces como que se abstrae Y se pone Como que uno fuera De la luna Y los demás Están en la tierra Y los demás Son seres mortales Y yo estoy aquí Pensando cómo hacer Para venderles Pero no se me olvida Que yo también Soy consumidor Y al ser consumidor Yo también Actúo como consumidor Y eso no se nos Tiene que olvidar ¿Verdad? En ese sentido Vamos a ver Las diferentes estrategias Para que ustedes Vayan viendo Dependiendo Del rubro En el que trabajan O del momento ¿Mande? Hola ¿O no? Bueno Hablemos De la primera El tema De utilizar La tecnología Como base Aquí Hay muchas Subestrategias O muchas Técnicas Dentro de esta estrategia Que nos pueden ayudar En el desarrollo De una Metodología De pricing Que pudiese Ser Para nosotros El usar La tecnología Es una gran Ventaja Porque el uso De la tecnología Hay cosas Que ya están dadas O sea No hay que inventar La rueda Como dicen Y el estar Ya dadas Lo que yo hago Es montarme Sobre esa rueda Y es más sencillo Alguien Alguien se le está Se le abrió El micrófono Ya Ok Entonces Cuando nosotros Hablamos De utilizar La tecnología Como base Lo primero Y de Jack Podríamos utilizar Es aprovechar Las herramientas SEO y SEM De los buscadores Y como lo platicamos Hace unas clases La semana pasada El SEO Es esa Esa tecnología Que aplican Los buscadores Para hacer una Optimización De búsquedas La base De esa optimización Son las palabras O los keywords O las palabras claves Y el SEM Ya es el uso De De una paga Por cada click Entonces Si yo aprendo A utilizar La SEO Como para posicionar Mi apreciación O mis precios De una forma Más óptima Que la competencia Lógicamente Voy a tener Más posibilidad De que me miren A mi primero Y es que una realidad Si ustedes se dan cuenta Si le gusta Estar en la pantalla Le gusta estar Interactuando Con internet Y lo que sea Pero no nos gusta Estar mucho tiempo Ahí clavados Para hacer una compra ¿Verdad? A menos que de verdad No tengan nada que hacer Uno utiliza Las redes sociales Para ello Hacer un montón De cosas Para jugar Para estar viendo Ahorita Cómo va la selecta Para ver si ya le metieron El primer gol O ya metió El primero Y etcétera Entonces Pero no necesariamente Porque sea una Una Hoy por hoy Una diversión completa ¿Me explico? Entonces Si yo soy De las primeras Apariciones Y mis precios Son de los primeros En aparecer Esto Le va a dar Una connotación Diferente A mis búsquedas En cuanto a CEM Pues ya saben Que es pagado Y es por clic Entonces Esa es una forma Bien Bien práctica De usar la tecnología Es una forma Bien práctica De comenzarla a usar ¿Verdad? Y asesorarme De cuáles podrían ser Las palabras claves Que me vayan Permitiendo Posicionarme Mejor En los buscadores La otra Es el uso De comparadores Los comparadores Son esas plataformas Que Que yo puedo Entrar a ellas A través de Que permiten Comparar Diferentes precios Y tenemos Un ejemplo Pues Booking Es un ejemplo De una Aplicación De hoteles También está Tribago ¿Verdad? Para Latinoamérica Pero Booking Muchos Me han dado cuenta Que incluso Muchos Pequeñas y medianos Hoteles Pymes O sea Pequeñas y medianas Empresas Dedicadas a la Hotelería En El Salvador Se están metiendo Booking Y les está yendo Bastante bien Entonces Booking Permite Comparar Diferentes Precios En ciertos niveles Y no es difícil Porque Porque la misma Plataforma Lo hace Claro Le dejan Un sumargen Ahí a la Aplicación Otro es Kayak Porque Kayak Lo hace con Las líneas aéreas ¿Verdad? Uno puede Quiero un boleto A Los Ángeles Entonces usted Entra a Kayak Y le da Una muestra En lugar De que usted Vaya andar De De aerolínea En aerolínea Le dice Solo le pregunta ¿En qué fecha Quiere ir? Pues a un listado De De comparaciones Hay una Aplicación Que vi ayer Por cierto No recuerdo El nombre Que hace comparaciones Lo que hace Un corredor De seguros No sé cuántos Han oído hablar De El corredor De seguros Por ejemplo Tengo alguien Ahí que se me ha ayudado Mucho Un amigo Mío Este Y Y él me lleva Diferente Su trabajo Es eso Él trabaja con diferentes Aseguradoras Y él me lleva Diferentes opciones Va este te trae Este y este Y uno es Co Ya no hay que andar De asegurador En asegurador Pidiendo cotización No Te da un Un panel De De opciones Entonces Muchas organizaciones Se meten a los comparadores Y empiezan a trabajar Con ellos Y ellos mismos Van monitoreando Los precios Para poder Ser competitivos En el mercado ¿Verdad? Esa es otra forma El uso De la tecnología Como base Otra forma De estrategia De pricing Es el tema De lo que se ha dado En llamar La compra social O colectiva ¿Verdad? Las subastas O los cupones De descuento eBay Nació Originalmente Antes que Una tienda Electrónica Como una subasta ¿Verdad? Ponían los productos Y a subastar El precio Sobre un precio base Para ver Quien se lleva El producto X ¿Verdad? Y comenzaron Hasta vehículos Carros Se pueden transar En eBay Y la otra Es la compra social O colectiva Yo creo Cupón Club Creo que nació así Nació Este Dando paquetes Digamos Salía Comidas en restaurantes O paquetes Turísticos Paquetes para ir A la playa Etcétera Etcétera Pero se tenía Que alcanzar Cierto número De Cierto número De compradores Para poder Tener un buen precio Yo recuerdo Que los hipotes Por lo menos Mi hijo Andaba detrás De los cheros Mira Está barato Ir al cuco Este Pero necesitamos Por lo menos Diez Y empezaban A hablar A sus amigos Y nos vamos Juntos El fin de semana Sí hombre Comenzaban a sacar Y ya tenía Diez personas O paría En un restaurante Y ya con un número X Ya la compra Social o colectiva Ya con esa compra Ya estaba el descuento Bueno Descuento Es otra forma De estrategia De pricing También El uso De compras Social o colectiva Por lo que son Los cupones De descuento Incluso Creo que Banco América Central Creo que tiene También un su equivalente Al cupón club Que de vez en cuando Sacan cupones De descuento Para hoteles Para restaurantes Para este Hasta para quitarse El pelo Para las niñas Este Salones de belleza Y varias cosas Que aparecen Claro Ellos lo hacen Amarrado a su tarjeta De crédito Y cupón club Creo que es para Cualquier tarjeta Entonces Son alternativas De estrategias De pricing Para usar En este mundo Tan competitivo Y me estoy utilizando De las herramientas Que ya están Pero no estoy hablando De la tecnología Son herramientas Que ya están Otro es lo que Se debe llamar El freemium Y este concepto Es bien interesante Porque Y generalmente Lo utilizan Los programas De computadoras Las aplicaciones Que ustedes bajan A veces del teléfono Y es Puevelo gratis Por un tiempo Y si usted quiere Después de 30 días Yo le digo Vale tanto Si no Pues lo deja de usar Entonces muchos programas Así yo he usado Programas para probar Y tiene una prueba Gratis de 15 días Un mes Bueno los antivirus También el El ¿Cómo se llama? El adobe El adobe reader Y todo Para leer los pdf Si usted quiere Después editarlo Y todo Te dan una prueba Gratis Y después Lo abrís Antivirus Como les digo Este Otras cosas Que he visto Ah tengo uno De escáner Porque a veces Cuesta conseguir Escáner Que te convierte El celular En un escáner Y yo decía Pero si le tomo Foto No es diferente A la foto Porque la foto En primer lugar Te guarda un jpg Y hay gente Que quiera pdf Ese no Ese permite Ir haciendo Easy scanner Creo que se llama Ahí lo tengo En el iphone Este Te escanea Y te dice Que si quieres Dos Te permite Dos o tres páginas Como máximo Y te genera un pdf Y el mismo Te dio la oportunidad De enviárselo Lo que no se puede hacer Es guardarlo Es decir Guardarlo en mi macle Pero si yo quiero Solo un documento Para enviar Ahí lo puede tener Entonces el premium Es esa cuestión De pruebelo gratis Por un tiempo Le mandamos Una prueba gratis Para la gente Que usa software Por ejemplo Que hace plataformas O que da un servicio Se le da gratis Por un tiempo Y posteriormente Después de quince días Pues si a ustedes Le gustó Se lo compra Es una alternativa De hecho hay uno De los programas Más grandes Que ahorita Más famoso En el mundo Para el uso De inteligencia De negocio Que se llama Tablo Eso queda Es bien caro Tablo Una prueba gratis Por quince días Entonces ven Ese es como Ese es como El uso de la tecnología Ya establecida Como una base Para una negociación De empresas Me agarran Está conmigo ¿Una pregunta? Yo supongo que no Verdad El otro Son los que Acuérdense que Estábamos hablando De tres estrategias Voy a regresar acá Tecnología como base Los precios dinámicos Y la economía colaborativa Vamos a hablar De los precios dinámicos Ahora Se le llaman en inglés Dynamic pricing Entonces La idea del precio dinámico Es maximizar el retorno Del cliente Cuando decimos Maximizar el retorno Del cliente Quiere decir Que yo voy a tratar De que el cliente Maximice Maximice su beneficio Y o maximice Mi rentabilidad Y lo que yo hago Es ofrecerle Múltiples precios ¿Verdad? Eso es lo que hago Le ofrezco Una multitud de precios Una variabilidad De precios Para el mismo producto Pero de que va a depender Esa variabilidad De precios Por eso es Precio dinámico Bueno Hay varias características Varias formas De cómo yo puedo Ofrecer múltiples precios Al mismo cliente Del mismo producto Una de las formas Es dependiendo De la temporada Esto ya lo hacen Los hoteles Disney lo hace Las aerolíneas Ustedes van a Disney En diciembre Y se lo clasen Con el precio Pero vayan Una temporada Que nadie vaya Cercano de Más si van a Orlando Cerca de septiembre Allá Cuando ya casi Vienen los huracanes Y que se puede Encontrar Uno de esos Este Ya los precios Bajan considerablemente Considerablemente Igual pasa Con los hoteles Los hoteles Usted busca un hotel En época de temporada alta Es un precio Completamente diferente A uno de temporada baja Las aerolíneas Hacen Entonces Ya están habiendo Aplicaciones Que están utilizando Esto De hecho Aplicaciones Para mí Se parece A Walmart O Super Select Porque Super Select Tenía en su app La oportunidad De en línea Un buen precio A cierta hora Entonces Buscan El tema Del tiempo O la temporada Para Dinamizar El precio E incentivar Además La demanda Esa es una Estrategia Si usted Trabaja En consumo O trabaja En servicios Esa es una Alternativa Sobre todo Cuando la demanda Está cayendo ¿Verdad? Y la otra Y la otra forma Es que Definitivamente Restaurantes Están aplicando Creo que Hay unos Cuantos Que aplicaban Porque tampoco A ellos les conviene Estar muy saturados Por eso también Se sube el precio Porque estar saturado Todo implica bajar El servicio Y no dar Cubre Toda la demanda Entonces Prefiero tener Lo que necesitan Con buen precio Pero cubriendo Esa demanda Entonces Esa es una Es una opción Utilizando Hacer una Precio dinámico Sobre la temporada O sobre los tiempos La otra es Sobre la ubicación Geográfica O la Georreferenciación Ese es una Aplicación Ese es El uso Del ¿Cómo se llama? La localización Que ya tienen los celulares Las tabletas Y Y Y Todos los móviles Y la computadora Cuando usted entra a páginas Dice Te piden permiso ¿Verdad? La página tal Te pide Acceder a tu ubicación Entonces Inmediatamente El tener esa ubicación Te da la posibilidad De que De que Estés Ofreciendo Precios A una área Determinada Si se quiere incentivar Bueno Nosotros nos ofrecieron Una aplicación Una de las telefónicas Creo yo Para el envío De mensajitos Si tú ibas cerca De un súper Y que te cayera El mensajito La oferta tal Tengo oferta Tengo oferta Por si te quieres entrar Incentivar la demanda En el momento Que la gente Estuviera cerca Como la localización Está activa Entonces Y fácilmente Se puede determinar Si la persona Va pasando por un súper Si la persona Va pasando por un corte De cabello ¿Verdad? Bueno Wendy creo que lo hace eso ¿No? Wendy creo que Vamos a cerca de un Wendy Entonces no No había posibilidad Ya el almuerzo Se había acabado En la oficina Llega un comedor Y se había acabado Entonces Dije Lo voy a pedir Y bajé la aplicación Porque estarlo Por las otras Plataformas Lo sentía muy lento Y era más fácil Por la aplicación Y desde hoy Cada vez que voy pasando Algún buen día Me cae ¿Quieres venir a comer tal cosa? Quiero Y me está cayendo El mensaje Esa es la ubicación Geográfica Tenemos el combo tal En oferta Y generalmente Son ofertas ¿Verdad? Los que te dan Entonces Esa es otra forma De pricing La utilización geográfica ¿Verdad? Y es un pricing dinámico El otro Es la frecuencia de visita Aquí lo que se trata De hacer es Premiar la fidelidad Del cliente Como ya tengo A través de De todos los indicadores Que ustedes vieron En la analítica web ¿Verdad? Que supongo que ya saben Que Google Tiene sus propios Modelos de analítica Entonces uno fácilmente Puedo ver Que una persona Tiene una frecuencia alta De visita a mis páginas O a mis plataformas Entonces yo puedo premiarlo Y si ya me ha comprado Varias veces Hacer una premiación ¿Verdad? Premiarlo por eso Buscar la manera De que esta persona Se incentive A seguir conmigo Premiándolo Con buen precio Y la otra Es el remarketing Se le llama O retargeting ¿Verdad? Y aquí es cuando Un cliente Haya desertado O haya Ya no haya seguido Comprando algo Yo lo quiero Volver a incentivar Y aquí Creo que en todo esto Unos expertos En eso Son Amazon Para mí Mi respeto Se dice Se dice que tienen Unos robots Internos Ellos mismos Inteligentes No solo Que andan Buscando Utilizando el SEO Y todo eso Para ver Las diferentes alternativas Sino que te tienen Bien marcado Pues como les digo Yo he sido adicto A esto Y ya le voy comprando Varios auriculares Para que uso Este y otro Tengo uno Para cada Más Esta computadora Tiene el suyo Este tiene otro Entonces Uno a veces Se pone a estar jugando Con cosas Que quiere ver Y no Comienzan Y comienzan A darte Y a bombardearte Pues ellos saben Que me gustan Los audífonos Un audífono Que costaba No sé si 45 dólares Está bien chido Ya me están tentando Ya me lo bajaron A 22 El mismo audífono El mismo producto Como saben Que no les he hecho caso Y lo mismo fue Con otra cosa Que se llama Five TV No sé cuántos Lo han visto Es un aparatito así Que parece un Chromecast Pero que ahí trae Las aplicaciones A diferencia del Chromecast Que uno transmite Al televisor Pues ya se conecta Al tras del televisor Y uno puede estar Transmitiendo Netflix Y cualquier otra plataforma Y YouTube Y todo eso Ese no Ese ya los Trae ahí interno Y entonces En diciembre Dije Voy a comprar esto Porque el televisor Que tengo en el cuarto No puedo ver Star Plus Y quisiera verlo Etcétera Etcétera Y no No podía Valía 40 Y sin mentirle 49 dólares Incluyendo Alexa Han oído hablar de Alexa Que ya son El tema de la inteligencia Y las cosas Uno le habla A la maquinita Y la maquinita Enciende las luces El televisor Y todo puede estar Conectado Entonces Me cayó Una oferta En enero Y alguien Iba a venir Iba a traer Un producto A mi esposa Entonces Dije Si me cae La oferta Lo compro Me salió En 29 dólares Y con los taxes Como le llaman Me salió En 31 Y cayó La oferta Así de repente Y con Alexa Incorporado Y todo Ahí lo tengo Ponectado Y me estoy Divirtiendo Porque estoy Viendo un montón De canales De canales Que son gratis Que ahí vienen Incorporados Y estoy viendo Series De mi época Ustedes me habían Nacido Allá por los 70 Cuando estaba La hechizada Y todo un montón De series divertidas Que a mí me hacen reír Y a los bichos Ahora no me hacen reír Porque son de la época Friends Y todo lo demás Para acá Pero Estoy feliz ahí Y yo le digo Hoy le Pues se asustó Porque le hablé Al control Ey Encendeme el tele Por favor Me lo encendió Entonces Ya le hablo Entonces hoy Ya estoy aprendiendo Mi Alexa Así que Eso Es un remarketing Un retargeting Ellos sabían Este maestro No tenemos dormido Me lo voy a dormir Con este descuento Y ustedes creen que no Imagínense Casi me descontaron El 50% O sea Entonces a veces Ha sido muy criticado Esto porque dicen Bueno se lo pueden dar Hasta la mitad Cuánto le estaban ganando Si era tanto Pero independientemente De eso Siempre buscan Capturar al cliente Cuando haya desertado O cuando no le haya gustado Un producto Entonces buscan Cómo Recompensar ¿Ven? Está claro Agarra una onda Todas estas cosas Se pueden hacer ¿Verdad? Esto es un poco Más difícil Es que el uso De la De la tecnología Que ya está dada Pero se puede Si uno va monitoreando Las cosas Puede ayudar A mejorar Su sistema De apreciación Y la otra Es la economía Colaborativa Que dijimos Acuérdate Hablamos de trepas Voy a retroceder Dijimos que Dijían trepas La tecnología Cómo va a ser Los precios dinámicos Y la economía Colaborativa Entonces Ya vimos dos ¿Verdad? Y ahorita vamos a la economía Colaborativa ¿En qué consiste? Bueno, la economía Colaborativa Consiste en pocas palabras En extraer valor De ciertos actores Económicos Que quizás Están desaprovechados O dormidos Es decir Yo me uno Con una Con otra Unidad económica Por así decirlo O con otro segmento De la población O con otra industria Para aprovechar Alternativas Que estaban desaprovechadas Valga la redundancia O dormidas Y alguien se da cuenta Que se le puede sacar provecho Y se gana Y es una cuestión Ganar-ganar Ganan las dos industrias O los dos actores Y gana el consumidor Dos ejemplos De los más claros Uno No sé si ya lo conocían Y el otro Sí, estoy seguro Que lo conocen El primero de ellos Es el Airbnb Ese es un caso Ese es un modelo Ganar-ganar Y se inició Con el hecho De Miren Señores Yo aquí tengo Esta aplicación Que promueve Hospedaje barato Pero para darlo Yo no necesito Hoteles Necesito Aquellas personas Que tengan Una bonita casa Que tengan Espacios ociosos O apartamentos O casas Que no estén usando Que las pongan Bonitas Porque se las voy a Les voy a enlazar A futuros Demandantes De servicio De Un bien De un De un hospedaje Que no necesita Gran cosa Sino que lo único Necesito es un lugar Donde dormir Un lugar donde Hacearse Descansar Y si es posible Donde preparar Sus alimentos Y salir Porque lo que quieren Es pagar ¿Por qué? Porque el Millennial Se dieron cuenta Que el Millennial Iba por esa Por esa ruta ¿No? El Millennial Es más mochilero ¿No? No necesitan Dar un montón De cosas Ni en grandes Hoteles Lo que quieras Pasear Y si le sale Baratón Mejor Y si le sale De gratis Porque tiene Millennial Mejor Entonces Y si Surgen Esas alianzas De los famosos Airbnb Ustedes pueden Encontrar Cuánto costaría Un camino real O de un Intercontinental Perdón Le digo Como yo le decía Ya por los 70 El intercontinental O cuánto puede Costar Un Crown Plaza O puede Un este O un Holiday Inn ¿Cuánto puede costar? 70, 80, 90 dólares A la noche O más Aquí en El Salvador Pero no vayamos A otros países No vayamos lejos Costa Rica Costa Rica Es caro Y el Airbnb Yo tengo una casa Tengo un apartamento No vive nadie Me lo arruina Si lo estoy alquilando Entonces lo pongo ahí Tranquilo Tenemos una pariente Que viene de Estados Unidos Que le gusta venir Seguido Y a través del Airbnb Conciben esas torres Que hay aquí Por la San Francisco Y varias torres Aquí activas Les digo aquí Porque yo aquí Aquí cerca Del Estadio Cuscatlán Esa grande torre Bien chida Aquí hay Tiene sus apartamentos Bien bonitas Por cierto ¿Y qué hacen? No alquilan ¿Y cuánto el día? 35, 40, 50 pesos ¿Verdad? Mucho menor La mitad Diario Y con todas las comodidades Es condicionado Una casita Es una alternativa Del Airbnb Entonces hay Gana el que lo entrega Porque no lo tenía Pensado alquilar O mucha gente Que tiene Espacio ocioso Porque a veces Son familias Que tienen una casa grande Y que no la usa Solo tienen que tener Limpia y Y cómoda Para el que llegue Y incluso uno Cuando hace con Airbnb Preguntan ¿Querés que esté El hospedador ahí? O sin hospedador? Uno Te pregunta ¿Querés que te dé comida? ¿O no? ¿Querés que Te laven la ropa? ¿O tú lo haces? Y todas esas cosas Te preguntan Pues dependiendo de eso Así están las diferentes Clasificaciones Del Del que hospeda Y el hospedador El hospedador, perdón Y el que llega A hospedarse Él decide Y negocia un precio Claro La plataforma Airbnb Tiene su tajada Ahí va Entonces Es un modelo de negocio De economía Colaborativa Y el otro más conocido De nuestro medio El famoso Uber Uber vino A cambiar La El modelo Del taxi Tradicional Ese modelo De taxi Tradicional Prácticamente Desapareció En el mundo ¿Por qué? ¿Qué tienen? Personas que tienen Vehículos Gente Buen vehículos Con aire acondicionado Supuestamente Investigados Y pasajeros Que necesitan Una carrera rápida Segura Barata Y otra cosa El otro Hace sus chilelicas extras Yo me he ido Con varios Uber Y les pregunto ¿Y qué hace? Bueno, yo soy abogado Yo no sé qué Pero salgo temprano De mi trabajo A las 3 Trabajo en el gobierno Ya es 3 y media 4 empiezo Hasta las 8 de la noche Todos los días Y ya me saco Mis chilelicas extras Esa es una modalidad De trabajo Entonces Ese modelo De plataforma También Unen Dos necesidades Un vehículo Particular Que está ocioso El resto del día O puede estar ocioso O lo echaron Del trabajo Más que todo hoy Y no tiene nada Que hacer Y Ese Conductor privado Y ese pasajero Que tiene necesidad De un buen transporte En un bonito carro Con aire acondicionado Y Ambos hacen ese Mitch Y Uber Se saca la Raja tabla Ahí de su comisión ¿Verdad? Entonces Ese es el otro modelo A encontrar Esas opciones De economía colaborativa Entonces Esas son las 3 estrategias Que existen Acerca del Del tema de precios En el marketing digital Estas son las 3 Dijimos La tecnología Como vas Los precios dinámicos Y la economía Colaborativa Eso es todo hoy No sé si alguien Tiene alguna pregunta Duda Queja O resentimiento Hable ahora O calle para siempre Vea Al fin de año 25 Los felicito Pensé que no iban a estar Y no estar viendo el partido ¿Alguien sabe cómo va la selección? Entonces ¿Alguien tiene preguntas? ¿Cómo van con la plataforma? Ya terminando He estado viendo que El Hacer Ya tendrían que estar Casi que Desarrollando El día de mañana El tercer laboratorio Ya varios Ya lo hicieron Y varios Ya lo tienen hecho Para que no se vayan a atrasar Y no vayan a tener problemas ¿Preguntas? ¿No? No ¿No? Todo azul Todo gris Tan azul como lo Estados Unidos le ganó a Honduras 3 a 0 Y Costa Rica le ganó a Jamaica O sea todavía tenemos esperanza Yo soy de esos que Se enoja y dice un montón de cosas Contra la selección Pero siempre la vuelve a ver Como el abandonado Estaba viendo los Twitter Vaya Preguntas Nada más Todo azul Todo claro como el horchata Bueno Gracias entonces Los felicito Que estén bien Adelante Mañana Continuamos primero Dios Y vamos a hablar mañana Este un tema bien interesante Vamos a tratar La Gracias a Dios que no fue hoy No fue No jugó mañana la selección Sino que hoy Entonces Vamos a tratar el tema De las tiendas digitales Las tiendas Una tienda electrónica Una tienda ya en plataforma digital ¿Cuáles son los requisitos? Que debemos de tener en cuenta Y algunos consejos Muchas gracias Pórtense bien Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Feliz noche a todos Feliz noche Feliz noche Feliz noche a todos